Esta noche quiero hacer el amor Esta noche quiero hacerlo al natural No importa que se quede encendida la luz Quien estará enredado a mi cuerpo eres tú Conocerás nuevas caricias ya lo verás Y con tus labios besarás todo mi cuerpo Esta noche descubrirás lo que es la felicidad Cuando hagamos el amor al natural Al natural Que nuestros cuerpos se desborden de pasión Que no haya en ellos ni una prenda de ropa más Que nos importa si el tiempo viene o va Al natural Conocerás nuevas caricias ya lo verás Y no importa que se quede encendida la luz Quien estará enredado a mi cuerpo eres tú Música Que la entrega del amor sea la mejor Y darnos cuenta que este amor es solo de dos Que nos importa si hay un poco de dolor Al natural Al natural Conocerás nuevas caricias ya lo verás Y no importa que se quede encendida la luz Quien estará enredado a mi cuerpo eres tú Música 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 Música